Hola, mi nombre es Sandra. ¿Siempre has querido un teléfono celular pero no tienes dinero para conseguirlo? Pues ahora puedes, porque en Hollywood Guariles no se necesita verificación de crédito. Solo necesitas un trabajo y una cuenta en el banco. Así es, usted solo necesita tener un trabajo y una cuenta bancaria. Se le garantiza su aprobación. Y no solo eso, usted tendrá un nuevo iPhone 5S y pagará cero. Sí, cero. En las tiendas de Hollywood Guariles usted tiene la opción de 22 compañías diferentes de celular y toda una gama de accesorios por su celular. También tenemos seguridad electrónica por casas, empresas, garantías por teléfonos celulares, computadores, tablets y cámaras. Hacemos reparaciones en la mayoría de dispositivos como móviles, ordenadores, sistemas de juego y mucho más. Solo en las tiendas inalámbricas de Hollywood. Visite su tienda de Hollywood Guariles cercano hoy o visítenos en línea a esta dirección electrónica. At Hollywood Wireless, we treat you like family.